Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir, un día más sin verte Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir, un día más sin verte Me muero por su amor, ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión, te pido que la dejes Y escucha, por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mi mente borrarla es imposible, yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no puedo Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Báilalo amigo Joel, Bobby de Luca, locos Te veo pasear, tomada de su mano Y no puedo mirar, me está doliendo tanto Llorando estoy por ella, mi corazón me puede La quiero yo tener, te pido que la dejes Y escucha, por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mi mente borrarla es imposible y yo me muero Que tanto la necesito que vivir sin ella no puedo Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Mi amor Mi amor